En este video tutorial vamos a hablar sobre el decreto de la reforma a la ley de pensiones. Desaparecen las Afores. Vamos a hacer un extracto de la exposición de motivos. Ley de los sistemas del ahorro para el retiro. Bien, punto número uno. Con las Afores se pretendía también resolver el problema de duplicidad de cuentas. Hasta el día de hoy ese problema ha sido muy constante en las Afores. Hay duplicidad de cuentas. Después de 21 meses el nuevo sistema de pensiones ha mostrado en superación que no ha cumplido totalmente con el derecho a la información. Es decir, hay un estado de cuenta muy escueto. Nada más viene el nombre, la dirección, pero no vienen los intereses, lo que van generando los trabajadores en su cuenta. No se cumple con el derecho a la información porque el informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas del ahorro para el retiro. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, se menciona la fusión de las Afores Atlántico-Promex con Principal Capitaliza con Inbursa y Previnter con Profuturo-GNP. No hay un acuerdo transparente, no se ha detallado a los trabajadores sobre esa fusión. Sin dar mayores detalles a estos procesos de fusión en los que por lo menos 5,442,964 trabajadores se ven afectados. Hay algo oscuro por ahí. Es en prejuicio a los trabajadores porque, de acuerdo con los datos que aporta la CONSAR en el informe de referencia, no se mencionan los detalles de estas funciones, lo que les mencionaba. No se precisa el número de trabajadores transferidos ni tampoco se habla de alguna acción que garantice su derecho a la información ni de algún mecanismo de protección a estos trabajadores, y mucho menos que se respete su derecho a la libre elección establecida en la ley. Es en prejuicio de los trabajadores el cobro de comisiones superiores a las que pagaban en la Afore con la que firmaron. Es decir, al momento de firmar el contrato con la Afore, te viene ahí una comisión y esa venía aumentando, pues digamos considerablemente. Recuerden que estamos viendo la exposición de motivos. Es mucho, muy larga la exposición de motivos, nada más saqué un extracto. No se cumple con el derecho a la información porque los Afores en sus mensajes publicitarios hacen creer que a sus afiliados por lo menos cada mes le harán llegar a un estado de cuenta. Sin embargo, lo que envían las administradoras son unos documentos de amado resumen de movilidad. Es lo que les decía, no viene un estado de cuenta al detalle, viene nada más su nombre, dirección. Digamos que los dejas en un estado de indefensión. No se garantiza el derecho a la información que porque muchos trabajadores recibieron su estado de cuenta en ceros. Ese es un grave problema también el trabajador que recibía su estado de cuenta en ceros, pues no podría reclamar ante la autoridad competente porque la información en ese estado de cuenta era es muy escueta. Desaparecen los sistemas actuales de pensión como lo son, pensionistas, sistema de pensiones de trabajadores al servicio del estado, instituto del seguro social, entre otros. Cambia al fondo solidario del reparto e integrado los ingresos para el retiro en una cuenta única. Esta cuenta única va a estar administrada por el gobierno de la república. Desaparece la Comisión Nacional del ahorro para el retiro del CONSAR. Al menos eso se pretende. Bueno, esto, este decreto es una iniciativa de la Confederación de Jubilados de Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. En esta reforma se pretenden varias acciones. Una de las más importantes es un servicio médico de calidad, ojalá y así sea, empleos y salarios dignos, pensiones dignas a los y las trabajadores, ojalá y así sea. En mi opinión, ojalá que así sea y se vea reflejado en los trabajadores jubilados del país, y en consecuencia podrán mejorar la calidad de servicios sociales y la calidad de vida. Por tu atención, muchísimas gracias.